El Espíritu Santo Hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá, ella lo entenderá Porque solo vive para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá Que busco el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Solo por él Y él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá con él Él no vendrá con él Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque solo existe para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él 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 Ella le dirá que siente amor Solo por él